Ellos se robaron las causas justas pero las pervirtieron, porque hoy con el disfraz del lenguaje que tienen del buenismo, tribalizaron la sociedad. Ellos hablan de unidad pero dividen, ellos hacen que todos nos odiemos por la diferencia económica o por la diferencia racial en un país mestizo, en un país que no tiene problemas religiosos. Ellos hacen que la sociedad se vuelva a tribus para instrumentalizarnos. Hoy están promoviendo dos decretos. El primero, extinción administrativa. ¿Quién había visto eso? Cuando se daba la extinción administrativa, usted pasaba a un juez. No, hoy solamente te tiene que decir un funcionario que vos estás incumpliendo tu función social o ambiental y te quitan tu propiedad privada sin indemnización. Chéverísimo. Cero garantías judiciales para los defensores de derechos humanos, de izquierdos humanos, como les digo yo. Ahora estos dueños de lo bueno y del buenismo quieren promover en otro decreto marchas y protestas financiadas con el bolsillo de los colombianos. Ahora los buenos quieren entregarle un millón de pesos de la plata del trabajador colombiano a los delincuentes para que no delincen. Ese universo que crean paralelo se llama inversión revolucionaria. Es la perfecta combinación de formas de lucha donde van a destruir este país. Esa es la agenda de este gobierno. Esta ministra y toda la parafernalia que están haciendo lo que busca es generar expectativas en gente muchas veces necesitada. Tener el control territorial de esas zonas, tener el control poblacional, donde el líder bueno termina cooptado por el líder malo. Repetir lo que vimos en los pozos Caquetá, donde siete mil campesinos fueron obligados por las disidencias con disfraz caqui como el colectivo chavista, guardia campesina. Allá degollaron un policía. Allá el estado se arrodilló a no defender a su fuerza pública. Allá una ONG que aparece en los computadores, porque los computadores de Raúl Reyes que parece que no le sirven a la comisión de la verdad del cura de Rux, ni le sirven a la justicia colombiana, ni a justicia y paz de la fiscalía. Allá salían las zonas de reserva campesina, en los correos de Raúl Reyes y Pablo Catatumbo. Y allá sale Ascaljé. Esa organización fue la que promovió toda la violencia con la que destruyeron un proyecto enorme que daba empleo y que daba riqueza en ese sector. Arrastraron todas las comunidades de las zonas cocaleras. La finalidad, para que ustedes lo sepan, es mover la frontera de donde está la coca a donde está la selva, porque necesitan tumbarla. Ahí en la serranía de Chiribiquete, donde está el ejército con la operación Omega. Necesitan destruir, pero con disfraz de campesino. Acaban de pasar el acto legislativo, donde consideran al campesino como sujeto de especial protección constitucional. Y uno dice, bueno, pues el campesino es un ser humano. No sé por qué tiene que haber una diferenciación. Yo diferenciaría de pronto a los niños. O una condición especial de discapacidad. Porque es una farsa. Porque convirtiendo al campesino como sujeto especial de derechos, que no les importó que les quitaran su parcela, 10 años, hoy van a subir la categoría para que todas las invasiones de tierras que se vean sean imposibles, imposibles de desalojar, porque van a apelar a su protección especial a punta de tutelas y de todo el activismo judicial que a lo largo de la historia han hecho. Esta ministra también hizo parte de la extinción de dominio en su momento de dos fincas en el plan de choque. La finca Las Pavas, donde se inventaron un desplazamiento y la finca Bellacruz, donde se inventaron el otro. Y proyectos que daban empleo y calidad de vida adentro. Pero viene patrocinada de afuera con el nuevo mejor amigo y todo el cartel del foro de Sao Paulo. Si no entendemos que promover marchas desde el 27 de septiembre a dos meses de elecciones es una afrenta a través del discurso del odio, es porque es la implementación del movimiento bolivariano de la Nueva Colombia. Señores, estamos viviendo en este momento lo que demoró Chávez por lo menos diez años. Lo estamos viviendo aquí y preparar lo que ellos llaman estallido social, yo lo llamo violencia terrorista urbana o rural. Lo hicieron en el 2014 con la cumbre agraria, lo están reactivando, lo hicieron. Tenemos que prepararnos y ya un camino doctoral a que este gobierno, a través del discurso de odio que divide Gustavo Petro, pretende incautar los movimientos campesinos, indígenas y de negritudes e inducirlos hacia procesos de autodefensa que igual trabajadores indígenas de las FARC. ¿Qué va a hacer Petro? Promover invasiones masivas de tierra generando procesos de poblanzar el sistema, inducir la población a economía. Creo que hay que titularles, todo esto lo van a maquillar con una narrativa y tiene suficiente tierra si quiere repartir, regalar. El discurso que ellos van a promover es el discurso que va a llevar a la disolución de Colombia, es el discurso que nos va a llevar a nosotros a perder la libertad y a confrontar ellos el Estado de Derecho. Hay que rodear las instituciones, todas, puede ser mucho peor que lo que vivimos en los años hacía. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!